Antes de ser diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, el último proyecto de Sergio Mayer-Bretrón como actor, fue en la película, La dictadura perfecta, donde interpretó al presidente de México. Mayer-Bretrón asegura que la decisión de involucrarse en la política no fue por un tema de ocurrencia ni de oportunidad ni popularidad, porque hay muchos partidos políticos que buscan actores porque son populares. En entrevista, Sergio Mayer resaltó algunas de las labores que hizo como ciudadano para ayudar al país, entre ellas destacó el trabajo que el show, Solo para Mujeres, hizo por los derechos de las mujeres. Solo para Mujeres, definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer. Cuando empezó el show entraban a Cabildo para decidir si nos daban el permiso para presentarnos y si los hombres le daban permiso a sus mujeres para vernos. Entonces, Solo para Mujeres, fue parte de ese cambio importante, no solamente cultural, sino social. Incluso, Carlos, Monsiváis, en algún momento, llegó a hablar y escribir del fenómeno de, Solo para Mujeres, y lo que generaba el proyecto, declaró. Además, el actor reveló que su, anhelo, de ser diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, surgió después de que secuestraran a su hermano menor. Después de que secuestraran a mi hermano estuve a punto de dejar México. Una persona me dijo, Que fácil para ti poder correr del país, porque no te quedas mejor hacer algo, ustedes como figuras públicas lo pueden hacer. Y me cayó el 20. La vida, Dios y México me han dado muchas cosas buenas y lo único que podía hacer es darle lo que me han dado. Contó.